Ay, ay, oh verdadero, por tu mentira cambiaba, ay, mi cariño, oh verdadero. Los besos que tú me dabas, ay, me sabían a veneno, oh, 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 oh. Ay, sabiendo que me engañabas. Ay, 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 oh. Que yo intentaré lograr, ay, la dicha que en ti he perdido. Que yo intentaré lograr, por bien que te querió. Y vive tu volta Que yo viviré mi hermosillo